¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 6 de Hitroborechi. Ya sé que ya se ha publicado, lo más seguro es que ya habréis visto el cabildo y todo, pero tendría que hacer unas cosas, lo siento. Lo iba a tener planeado ya a las 9 de su vida, pero no me ha dado tiempo, lo siento. ¡Ay, Dios! En fin, el capítulo número 6 ya vaya mal, el verano vendrá en 551. Por cierto, antes de que se me olvide, justo estaba a las 10 que llego a casa, porque había salido un momento para hacer unos retados, y justo miro y pone Bokutachi capítulo 6 y digo, ¿cómo qué? ¿Un viernes Bokutachi capítulo 6? ¿Cómo qué? Me quedé flipando, no lo vi, no lo vi porque me fui al baño, dejé el móvil. Y cuando volví a los 5 minutos, porque tenía mil necesidades obviamente, volví y luego lo vi, la página recargué y ponía, y se había borrado el capítulo. Y dije, ¿qué? Y me quedé flipando, pero flipando en colores, diciendo, ¿por qué me odias? ¿Por qué me odias tú a mí? ¿Yo qué te he hecho? Y no sé si a mí me lo más seguro era la repetición del capítulo, o del capítulo 5, o... ¿Cómo decirlo? ¿Me sale la palabra? No, no me sale la palabra. O si no, otra cosa, yo qué sé, otro anime por error, que se han equivocado, pues no lo sé. Pero en fin, ya está, eso era. Y me iba a comentar, iba a decir, Bokutachi, comento ya, un rato que pum, 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 pum. Pero bueno, el episodio 6, como he dicho, se va a llamar, el verano vendrá en 551. ¿Calor? Vete. Sostenga el puño e intente desarrollar fuerza o báñense con agua. Pero en la condición física, en lugar de que el cuerpo está molesto, ¿en el estado? Vale, eh... Un momento. ¿Ya estaría escuchando música? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estoy jugando al mic. Ya, no, lo siento. Estaba viendo las cosas, y ya. Pero bueno, lo siento. Y todo tengo que hablar, todo esto. O sea, todo esto, hasta aquí, tengo que hablar, todo esto, del sábado y del domingo. Así que, espera una noche larga. Vámonos. Pero en fin, como estamos viendo aquí, vemos a nuestra querida Boky. Muy bien, voy al revés. Aquí Boky, parece que tiene aquí una carta o algo así. No sabemos a quién va a hablar. Y vamos a Boky. O reventada, o en plan... Que nos puede levantarse, puede que haya hecho mucho ejercicio, puede ser. Y vamos a nuestra extranjera. No me acuerdo el nombre de la extranjera, lo siento mucho. No me acuerdo el nombre de la extranjera. Pero bueno. Tiene aquí un KB Bullshin, aquí una técnica ninja nueva. Aquí está la Sensei, ¿no? Sí, está la maestra que tiene miedo a la pobre Saki. Se llama. ¿Por qué me olvido los nombres? De verdad, es que mezclo nombres con unos con otros. Era Saki, no. Saki no era. Me apuesto 10 Robux a que no era Saki. Y no lo pone, gracias. No lo pone, no lo pone. En fin, no me acuerdo. La media malita, ¿vale? La malota, un poquillo. La media malota, no es mala. En verdad no es mala. Es buena. Es buena gente. Y aquí vemos a nuestra querida sanada y estresada. Y seguramente se está burlando otra vez. Es que no sé si era Saki. No sé si era el nombre Saki. No me acuerdo, pero está. Está burlando otra vez a nuestra vicepresidenta de nuevo. A nuestra sanadita. Y mira, yo tengo un hombre. ¡Pum! Porque el último capítulo, el capítulo 5, básicamente, se centra en la vicepresidenta en la que no puede estar más sanada. En el que tiene... En el primero hace que... Va con una mochila de primaria, ¿no? Es que llevaban novita, por ejemplo, Shizuka. Pues esas. Y mete la excusa de que se la había roto su mochila y que como no tenía más y como iba a tardar, pues se puso esa. ¿Por qué? Porque yo no. Y después al día siguiente se pone el traje de primaria. No, primaria no. De preescolar. De preescolar se lo pone. Y se encuentra con una amiga. Y decía que era la hermana. La hermana de ella. Y dice... Y después se la encuentra con la mala. Con la esta. Con ella. Con esa rubita. Y le dice que era la hermana. Y ya se empieza a escoger. Luego se encuentra con Bochi. Y diciendo... Soy su hermana. Y ella se cree. Y dice... Ah, vale. Hola. La franjera dijo que no que era la otra. Pero después le dijo que no que era su hermana. Y después la engañó. Y no. Ah, Dios. Fue buenísimo. El último capítulo. Graciasísimo. Pero bueno. Fue increíble. A mí me está gustando Mochi. Me está como representando la parte de Navidad. De cuando una chica es tímida. O un chico es tímido. Le cuesta hacer amigos. Pues igual. Igual. Así que nada. Macho que lo dejo. Yo me comparo. Yo en verdad me comparo. Porque soy muy tímido de hablar con la gente. Me cuesta mucho hablar con la gente. Luego ya. Me hago con gente. De amigo de mucha gente. Pero me cuesta mucho hablar al principio. Soy muy tímido. Y eso. O sea. Yo me siento muy identificado. Y leí un comentario. En mi canal. Creo que era de Momokuri. Momokuri se llamaba. Creo. No. Momokuri es una serie. De Momo. Kotaro. Creo que se llamaba. Creo que era de él. Y que también decía que se comparaba. Y es que sí. Yo también me comparo. Porque. Me representa a mí básicamente. Yo soy muy tímido de hacer amigos. Me cuesta mucho hacer amigos. Pero tampoco los hago. Mira muy bien. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Yo y mis teorías. Bueno. Mis teorías no. Y mis. Y mi vida. Aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.